¡Aplausos! Ciudadana Concepina Ricardo Marrino. Ciudadano René Cruz Várquez. Ciudadana Magari Reyes Galloso. Ciudadano Bertín Camusmoco Tantidolca. Ciudadana Florentia Solárez Galloso. Ciudadano Inocencio Andrade Villa. Señor Presidente, ¿existe algún legal para dar inicio a la sesión solemne de instalación y toma de protesta? El compromiso del honorable Ayuntamiento Constitucional del Salvador Puebla. Protesto es guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La del estado y las leyes que ambas amane y desempeñar la ley patrióticamente. el cambio de presidente municipal que el pueblo me ha confiado, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio, y así no lo hiciera que el pueblo me lo demande. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que ambas amane y desempeñan leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha confirmado, mirando en todo el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio, si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Ciudadanos, ciudadanas de las diferentes localidades, les agradezco su presencia. Antes que nada, debo de darle las gracias a todos ustedes que me acompañaron a lo largo de la campaña. Quisieron posible que hoy estemos aquí reunidos. Voy a empezar recordándoles que uno de los objetivos de mi campaña fue estar más cerca de ustedes y conocer cada una de sus necesidades y así poder realizar un diagnóstico más cercano a ustedes, donde emprenderemos nuevos proyectos, los cuales recuerdo que mantendré compromisos con ustedes para seguir apoyando a las personas de la tercera edad, personas con discapacidades diferentes, mejorar el campo, invertir más en infraestructura, mejorar los servicios educativos y de salud, incluir más la participación de la ciudadanía en ámbitos sociales, generar nueva oportunidad para los jóvenes y jovencitas. Crear y mejorar las instalaciones educativas, porque no se nos olvidan las niñas y los niños y es en ellos donde invertiremos más, ya que debemos reconocer que en ellos se encuentra una nueva generación que nos proyectará una vida mejor. La seguridad pública es un área sensible en la cual trabajaremos para mejorar el servicio que ustedes puedan volver a sentirse seguros en nuestro municipio, donde volvamos a tener la confianza de caminar por seguridad, donde los policías acerquen a ustedes y que ustedes puedan confiar en ellos. Cada una de las llamadas de auxilio serán atendidas, ya que el personal de seguridad será capacitado y adiestrado para un mejor servicio a la ciudadanía en general. Esos son los compromisos que hice con ustedes en cada una de las localidades donde presenté a su lado. Para escucharlos, compromisos que cumpliré con el apoyo de ustedes. Gracias por acompañarles en este día. Que Dios los bendiga y pasen una bonita tarde. Gracias.